A raíz del hashtag 52 años de éxito, por sus 52 años de trayectoria, Verónica Castro recibió un simpático video de mediados de la década del 70 y lo compartió en su cuenta de Instagram. El video se viralizó enseguida por lo simpático, su hijo Christian, bebé, y ella joven reina de la telenovela, mientras está siendo entrevistada para la televisión, pero el blooper del pequeño Christian causa en principio gracia, luego preocupación, el bebé se resbala y cae hacia atrás, incluso llevándose consigo una mesa ratona. De inmediato, la protagonista de la exitosa serie La Casa de las Flores, Netflix, corre a levantarlo, lo toma de ambos brazos, mientras el bebé Christian llora sin parar, después de unos segundos, todo queda en una anécdota, y su llanto se convierte en sonrisa. Con esta historia no faltaron quienes vuelven a instalar una polémica, la relación edípica que el cantante y la actriz aún llevan adelante. Prueba de ello es que ambos confesaron haber dormido juntos hasta que el muchacho tuvo 12 años. Los Castro, Verónica y Cristian Después de un silencio prolongado, a los 66 años, Verónica Castro reapareció este año como protagonista de La Casa de las Flores, una comedia negra de 13 capítulos. Su último trabajo en televisión databa de 2010, en Los exitosos Pérez, la versión mexicana de Los exitosos Pérez. Después de la ruidosa finalización de su contrato de exclusividad con Televisa, La Reina de los Culebrones se tomó una pausa. Me metí en las redes sociales y dije, esto es otro mundo, esto es lo mío. Platicar en Twitter, postear en Facebook, meterte a Instagram, te cuentas los chismes, las broncas, me encanta y lo disfruto horrores con to, y luego me encuentran Manolo y Netflix y se abre una puertota muy importante para mí. Estoy feliz, excitada, emocionada, agradecida a la vida y sobre todo a Manolo, contó en una entrevista con medios latinoamericanos en el set de grabación de la serie. Asimismo, en diálogo con Clarín, Castro reconoció que apenas le llegó la propuesta de la serie, lo conversó con su hijo Cristian. Sí, he conversado con él y sobre todo con Michelle, mi otro hijo, porque se dedica al cine y es muy amigo de Manolo. ¿Cómo me ves haciendo esto? Me encanta, mamá. Finalmente te veré en algo normal, la que sí se infartó es mamá. Tú no puedes hacer esto, no puedes dar ese ejemplo. Ella piensa como las mamás de antaño, todo era no, 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 no. No puedes decir, no puedes hacer, así vivimos todas muy reprimidas. Y ahora me quiero soltar el pelo, tarde o temprano me tenía que pasar.